El tiempo se encargó de alejarnos, el deseo fue debilitando Y ahora que estoy bien de la cabeza me llegas de sorpresa Ahora tengo un nuevo amor, ya que tu cuerpo en mi cama desapareció Y ahora que estamos los dos Quiero confesarte Que por este tiempo y miedo la habré detenido Tengo que ocultarte Sinceramente ya no aguanto más quisiera hablarte Yo jamás pensé en volverme así y ahora necesito alejarme Porque este hombre tiene su mujer Quiero confesarte que estaba envuelto Todo fue una aventura desperté de mi sueño Tuve que alejarme por un largo tiempo Me salve la cosa y no era mi sentimiento Me lo sospechaba por mi comportamiento Pasaba los días sin contestar tu texto Para ti era serio Para mi era un juego Te hablaba romántico y no era cierto Quiero confesarte Quiero confesarte Sin miedo, la verdad he tenido que ocultarte Sinceramente ya no aguanto más quisiera hablar Yo jamás pensé en volverme así y ahora necesito alejarme Porque este hombre tiene su mujer Y no te niego Y no te niego la base de maravilla Cuando no escapábamos más de una milla Los dos solitos no íbamos a viajar el mundo Experimentándonos sin rumbo Y no te niego que llegue a sentir amor Y no te niego que llegue a construir amor En mi mente cosas contigo Imaginándome besando contigo No niego que contigo disfrute el momento Pero no puedo controlar mis sentimientos No quiero que entiendas lo que por ella siento Solo te pido perdón por mi atrevimiento Yo soy un hombre y por eso de frente acepto Que te falle y no quiero justificar eso Lo siento y es lo único que puedo decirte Tomé mi decisión y vine a despedirme El tiempo se encargó de alejarnos El deseo fue debilitando Y ahora que estoy bien de la cabeza Me llegas de sorpresa Ahora tengo un nuevo amor Ya que tu cuerpo en mi cama desapareció Y ahora que estamos los dos Quiero confesar que Que por este tiempo y miedo La habré tenido que ocultarte Sinceramente ya no aguanto más Quisiera hablarte Yo jamás pensé en volverme así Y ahora necesito alejarme Porque este hombre tiene su mujer Debe, sé que yo no puedo tenerte Debe, me tiene mal de la mente Debe, yo no quiero perderte Pero yo tengo mi gata y por eso Quiero confesarte La society Los que pasturan Jailen Klander Smiley Andino Sinceramente ya no aguanto más Quisiera hablar Hablarte y decirte mala mía Simplemente no se puede Lo pasado En el pasado se quedó Wow Ok Durrambé coach 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 Durrambé coach